Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de Club América, el club mexicano. La verdad es que me gusta mucho este equipo, tengo una lista con más de 30-40 equipos de las que podemos hacer esta serie, así que sígueme dejando en los comentarios qué equipo quieres ver y ahora sin más, empezamos. Y comenzamos hablando con la temporada 2011-2012, pero antes de nada darle las gracias al suscriptor Pedro Antonio Parra porque me han pasado estas camisetas y me han facilitado el trabajo. Así que bueno, vamos a comenzar hablando de ellas, empezamos como digo por la temporada 11-12, una camiseta que parte como con una V de dos trozos de la camiseta, una parte en azul oscuro como en un montón y luego la parte de abajo en amarillo creo que queda muy muy bien. El escudo de Club América que es un escudo bastante particular, a mí me gusta bastante en el medio, el Nike justo debajo creo que queda genial. Luego vemos con una línea en esa V en rojo que creo que queda también muy muy bien y lo que nos queda también desde mi punto de vista es la policía de Bimbo, creo que queda bastante mal. La de Coca-Cola también, la verdad es que también queda bastante mal, pero sobre todo es la de Bimbo, creo que fastidia la camiseta. Aún así es una camiseta que a mí me gusta bastante, es un diseño que creo que, a ver, siendo América no es innovador, pero creo que está bastante bien y por eso esta camiseta sí que le pondría buena nota porque me llama bastante la atención y me gusta bastante. Y pasamos ya de temporada 12-13, en este caso sí que vemos un cambio porque el azul y el rojo lo encontramos en las mangas con esa especie de V, un trazo bastante grande del rojo, luego el final de la manga en azul, el cuello en amarillo un poco desaprovechado. Me gusta bastante ese color de amarillo, vamos a ver que luego con los años posteriores pasará a ser un amarillo más tirando a blanco. En este caso encontramos el escudo de América en la parte del corazón, como suele ser normal, y el Nike lo encontramos en la parte derecha, que también creo que queda bastante bien. De nuevo el Bimbo, para mí, arruina la camiseta, creo que queda fatal esa publicidad, luego igual pasa un poco con Coca-Cola, no molesta tanto, pero sí que me parece bastante feita. Y bueno, dentro de lo que cabe y por lo que vamos a ver, esta camiseta creo que está bastante bien, sobre todo con ese color amarillo intenso, porque como digo, luego vamos a ver en años posteriores que ese amarillo pasará a ser más blanco y no me tendría que convencer. Aún así, esta camiseta me gusta menos que la del año anterior y vamos a ver ahora si me gusta más que la del año que viene. Es que nos vamos ya a la temporada 13-14 y en este caso ya os adelanto que sí, que la anterior me gustaba más que esta, porque esta no me gusta para nada, ese degradado que hay en forma de V entre el azul y el rojo, luego meten como una especie de verde que suba hasta la Coca-Cola, que tiene que ir con trozo en blanco. Luego vemos el Bimbo bien grande en todo el medio, no me gusta para nada esta equipación. El amarillo, como digo, sí que me gusta, el escudo sí que me gusta como está, el Nike también, pero luego también pertinas y cuello están bastante desaprovechadas y no sé, es una camiseta que se ve un poco básica, a la vez se ve exclusiva, porque claro, ¿quién va a meter una V con ese degradado tan feo en todo el medio de la camiseta? Es que es fea, o sea, es que es fea, o sea, a mí no me gusta nada. No es de las que menos me gustan de las 10 últimas de América, pero sí que estaría ahí arriba, porque no, es que no sé, la V esta yo no sé qué me saben hacer. Dejadme en comentarios qué os parece a vosotros esta equipación, porque desde luego que me parece un poco un despropósito ese degradado, quedaba mal. Es que igual haber metido la V en azul y en rojo hubiese quedado bien, pero desde luego así, me parece que estropea totalmente la camiseta. Y no me ya la temporada 14-15, y aquí es donde digo que veáis ese cambio que hay de amarillo, de ese casi que, es que antes casi que era dorado y ahora lo hacen más amarillo. Es verdad que si os fijáis en el jugador, es un amarillo más vivo, la foto que os estoy poniendo a la izquierda no está del todo bien, pero bueno, aún así entendéis el concepto. Y ahora es que vemos una camiseta totalmente básica, esta camiseta es ultra mega simple, no vemos el azul y el rojo por ningún lado, solo la publicidad de bimbo, y porque la marca es así, y me parece súper ultra mega sosa. Es verdad que el cuello se ha botonado, es con solapa y queda bien, pero el rostro de la camiseta me parece muy sosa, ni pretinas, ni el propio cuello aprovechados, no vemos en una parte ni el azul ni el rojo, el escudo del Club América en este caso va monocromático en negro, no queda del todo mal, el Nike también en negro, pero no sé, sobre todo ese color de amarillo no me termina de convencer, se me queda muy apagado, y por eso para mí esta camiseta de la 14-15 es de las que me parecen más feas. Nos vemos en la temporada 15-16, y vemos una camiseta bastante similar a la anterior, solo que en este caso no encontramos ese cuello tan chulo, y sí que vemos dos líneas en rojo y en azul, por fin, que salen del cuello y lo rodean, también en las pretinas, también en la parte del costado hay como una línea que creo que es en azul oscuro o en negro, aunque el resto de la camiseta sigue siendo bastante básico, y aquí ya sí que se ha terminado de completar esa transición a ese color amarillo, mucho más apagado, mucho más tirando a blanco, a mí no me gusta mucho. Vemos el juego hoy en rojo, que hemos hecho el cambio de marca, queda mucho mejor que vimos, evidentemente, Coca-Cola sí que no nos lo podemos quitar, y no sé qué os parece esta camiseta, pero a mí, bueno, me parece una mejora con respecto a la anterior, pero me sigue quedando un poco simple, creo que podría estar mucho mejor aprovechada, América tiene muy buenos colores, el dorado, el rojo, el azul, y no sé por qué en este caso no lo han hecho, pero bueno, esta es la camiseta de la temporada 15-16. Pasamos ahora a la temporada 17-17, en el 2016 América hizo el centenario, y por eso hicieron esta camiseta un poco exclusiva, que yo supongo que querrá recordar las primeras camisetas del club mexicano, que vestían en amarillo y en blanco, porque si no, no lo entiendo, no me gusta para nada, o sea, ya os tengo que decir desde mi punto de vista que se queda muy básica, y que esa combinación de colores amarillo, ultra mega clarito, y luego el blanco, pues no me termina de gustar, además el degradado creo que no está del todo bien hecho desde mi punto de vista, sobre todo lo que más llama la atención aquí es la publicidad de Huawei y la de Coca-Cola, es verdad que en el cuello hay como un círculo que lo rodea en azul, pero tampoco es que quede mucho mejor, el Nike creo que lo encontramos en negro, el escudo de América también cambia, porque la parte de América va en amarillo y tampoco se aprecia muy bien, pertinas tampoco están bien aprovechadas, no sé, esta camiseta me parece de las más feas, yo entiendo que a muchos suscriptores mexicanos os gusta esta camiseta porque es la del centenario, pero desde mi punto de vista os tengo que decir que no me gusta mucho, me parece muy básica, supongo que eso, querré recordar a esos primeros años, pero el amarillo y el blanco juntos, a mí no me gusta como quedan. Vamos a pasar ahora a la temporada 17-18, pero antes de ello, si te está gustando este vídeo, ya sabes que es importante que te suscribas al canal, que siempre hablo de camisetas de fútbol, que dejes un like y que activas la camarita, porque en diciembre estoy subiendo dos vídeos al día, así que es importante que lo hagas, y ahora sí, pasamos a la temporada 17-18, para mí la mejor camiseta de Club América en estos 10 años, y yo no sé si en toda la historia me flipa ese concepto como de plumaje, creo que queda genial, parte de arriba en azul, un azul que me parece precioso, luego le meten también un trocito como en azul clarito, el rojo otra vez el azul oscuro y la parte de abajo en amarillo. Hasta Huawei se ha querido integrar metiendo su publicidad en blanco, y creo que queda mucho mejor. Luego nos meten aquí, en vez de la de Coca-Cola, de Home Depot, que en naranja queda horrible, que fastidia la camiseta, pero bueno, esta camiseta me gusta bastante, le hice una review que tenéis por aquí si queréis verla, os lo dejo en la tarjetita, porque me parece brutal. Además el Nike, el propio escudo de América con los colores en rojo, la parte de América en amarillo, el propio cuello también que mezcla el rojo, el amarillo, queda muy muy bien. Es verdad que la parte de abajo de amarillo, creo que la camiseta que yo tengo se ve desde luego más oscuro, mucho más dorada, aquí se ve más claro, no me gusta tanto, pero bueno, así lo vais a tener muy difícil en los comentarios para convencerme de que esta no es la mejor camiseta de los 10 últimos años, pero como siempre me puedes poner en comentarios tu opinión. Vamos a ver con la temporada 18-19, mantiene un poco el concepto Nike de meter el rojo y el azul oscuro más presente en la camiseta, pero de nuevo volvemos a un amarillo que toma todo el protagonismo y vemos un amarillo muy muy apagado, por eso a mí esta camiseta no me convence. Hacemos un nuevo cambio de publicidad, en este caso AT&T con The Home Depot, que no nos lo quitamos, en naranja queda fatal, y luego bueno, el cuello está bien aprovechado, con ese color así como granate, ese triángulo por la parte del escudo con ese azul oscuro, luego una tira en amarillo finita y luego una tira un poquito más gruesa en granate, creo que queda bastante bien, me gusta, el Nike está bien, pero yo creo que las pretinas se pueden haber aprovechado más, quizás la parte de debajo de la camiseta también se puede haber jugado con el azul, con el rojo, no sé. Es que me parece que ese amarillo es demasiado feo, o sea, no me gusta nada, y por eso esta camiseta de la 18-19 para mí baja el nivel con respecto a la anterior. Vamos a la 19-20, que para mí es de las mejores camisetas junto con la de la temporada 17-18, me gusta mucho cuando utilizan esta especie de concepto como de plumas, en azul, en rojo, en un azul un poquito más claro, creo que queda muy muy bien. En este caso el Nike pierde un poco de valor, pero bueno, aún así creo que la camiseta es un camisetón, el escudo también me gusta mucho como queda, la publicidad de AT&T destaca, luego The Home Depot por fin se ha integrado y utiliza un color que aporta la camiseta, ese cuello así como nube me flipa, además en otro color creo que queda muy bien, en ese azul oscuro creo que es, o negro creo que es azul oscuro, creo que queda muy muy bien, también me parece muy bonita y por eso para mí esta camiseta de la temporada 19-20 es la segunda que más me gusta de las 10 últimas de Club América. Y pasamos ya a la última camiseta, la de la temporada 20-21, que sin ser de las mejores desde mi punto de vista, sí que me gusta bastante porque utilizan como esa especie de, no sé, como de flecha hacia abajo, en azul, en azul clarito, en rojo y en un rojo mucho más intenso, creo que queda muy bien, las publicidades van muy bien integradas, ¿vale? para que destaquen en blanco, tanto el AT&T como el The Home Depot, lo único que me chirría a mí un poco, pues ese color de amarillo, tenemos un color de amarillo muy muy apagado, o sea, pudiendo jugar con el dorado, que el dorado queda genial con el azul oscuro, utilizan este amarillo tan apagado, un amarillo tan muerto, por así decirlo, y no me gusta nada, por lo menos el cuello va en un azul distinto, que mola, las pretinas también están bien aprovechadas, el costado está bien aprovechado, y ahora pues de turno para decirme en comentarios si para vosotros esta camiseta está de las mejores de Club América, si estáis contentos, si no, ¿cuáles son vuestras camisetas favoritas? Como digo, me lo ponéis aquí abajo en los comentarios, que yo os daría encantado de leeros. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, es importante que dejéis un like, también que os suscribáis al canal, y que ativéis la camarita, porque subo dos vídeos al día ahora en diciembre, una a las 4, otra a las 7, así que es importante también que os suscribáis. Aquí os voy a dejar un vídeo con las 10 últimas camisetas de Chivas de Guadalajara, que espero que os guste bastante, y nada, muchísimas gracias por estar ahí, chiquenme en mi Instagram, que hago contenido exclusivo, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.